¿Qué es lo que Jesús pretende con las palabras que nos propone la lectura de hoy? Podríamos decirlo así, romper con el espiral de violencia. Cristo nos propone una justicia mayor. Por eso nos invita a ser perfectos como el Padre, en el amor y en la misericordia. Si seguimos con la lógica del ojo por ojo, diente por diente, o incluso la que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos, vamos a salir todos heridos. Jesús lo tiene claro, el mal se vence con el bien. Por eso nosotros, como cristianos, estamos llamados a devolver el bien cuando alguien nos haga el mal. Sí, ya sé, ya sé que es difícil, ya sé que nos cuesta, pero hay que intentarlo, poner todo nuestro empeño. Para que el problema no sea cada vez más grande. Romper con el espiral, eso nos pide el maestro. Bueno, el de violencia, ¿no? Y esto lo hace y lo logra el amor. Te invito a sumarte a aquellas palabras de San Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo tu amor. Vamos que se puede.